Hay que saborarla, huevón. Las nenas que están, huevón, me huele. Claro, huevón, ¿qué tal la nena? Me huele así, porque hay nenas que te huelen. Cuando tú bailas, cuando tú bailas, las nenas más o menos se acercan acá de tu bomba. Claro, huevón, las nenas se acercan. Aún no te huele el agapi. Ya, huevón, hay perfume para todo el mes, huevón, hombre. Oh, papá, con eso, las nenas caen, huevón. Claro, papi. Ya, estoy bien guapo. Ya, chicos, ya, vamos a ir a la disco, ya. A ver el aliento. Uh, papá. Papá, papá, tengo un galán, tío. No te huele. No te huele.